El señor González demandó de respuestas del Ministerio de Agricultura frente a un posible contrabando de la gramínea proveniente de Perú. Además exigió respuestas al ministro frente a las demandas del sector de los agrícolas. En uso de la palabra el asambleísta Peter Calo. Saludo cordial a todos y cada uno de los colegas legisladores y al pueblo ecuatoriano. Bueno, quiero iniciar dando un saludo reverente a los agricultores ganaderos de nuestro país, ya que sin ellos no hubiera la alimentación. Y mi solidaridad con nuestros hermanos que están luchando en algunas provincias de la costa ecuatoriana. Pero definitivamente este problema no es solo en las provincias de la costa. También tenemos problemas en la sierra centro, norte y sur. Y asimismo también en la Amazonía ecuatoriana. No puede ser justo que cada momento estés en permanente resistencia a nuestros hermanos agricultores y desde el Estado ecuatoriano, desde el Ministerio, nada. Y quiero decir, señor ministro, como todos los colegas legisladores han antecedido, que es una falta de respeto a la Asamblea Nacional, que no esté ese presente. Señor ministro, usted como autoridad responsable de esta cartera del Estado, exijo buscar la solución inmediata a los problemas de los pequeños medianos agricultores, ya que sus pedidos son justos por sus derechos. Es perverso que como un Estado no se asuma la responsabilidad con nuestra gente del campo. Exigimos los precios justos para nuestros productos de las tres regiones. En caso de la sierra, el precio de la leche. Y entre otros productos, por supuesto, buscar los mercados dignos para nuestros agricultores, para nuestros productores. ¿Dónde está una ayuda del financiamiento? ¿Dónde está, señor Presidente de la República, la propuesta de la campaña? ¿Dónde está el crédito del 1% de 30 mil dólares a 30 años plazo? Solamente está maquillando, dando una parte del 10% y con una burocracia tremenda, donde la gran mayoría de nuestros hermanos agricultores no pueden acceder a este crédito. Exigimos el control de las fronteras para que nuestros productos puedan ser consumidos, por lo menos en nuestro territorio. Nuestros hermanos agricultores necesitan tecnificación, capacitación, para poder mejorar el agro, incentivar para que no dejen el agro. Luego, ¿cómo vamos a garantizar la soberanía alimentaria? Con estos antecedentes, por lo menos en algo podríamos aliviar a nuestros hermanos campesinos, agricultores. Como representante de un movimiento histórico de lucha constante, siempre estaremos haciendo nuestra vocería, defendiendo a nuestros hermanos agricultores. No solamente a ellos, a la clase trabajadora, a los estudiantes, a los transportistas, a los emprendedores, a los empresarios honestos de este país. Y exigir también, señora Presidenta, y al Consejo Administrativo Legislativo, que se pueda poner estos temas importantes en la agenda legislativa. Que trabajemos seriamente responsables, no solamente cuidando algunos puestitos y los intereses personales, y luego dejando en el piso la credibilidad de esta institución. No todos hemos llegado para esto. Aquí estamos también, hombres y mujeres, que queremos trabajar por el bienestar de nuestra patria, y llevar y dejar en alto el nombre de la institución, como es el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Y es hora que trabajemos y demos resultados positivos al pueblo ecuatoriano. Aquí estaremos atentos, aquí estaremos siempre respaldando a la clase trabajadora, al sector pobre, humilde de este país. Con eso invitamos, estimados compañeros y compañeras, que ajustemos esta agenda legislativa y trabajemos para el bienestar de las grandes mayorías. Muchas gracias, señora Presidenta, colegas legisladores.